Buenos días, estoy acá de último, acá está un poco frío y todavía está oscuro, pero lo que vamos a hacer hoy, vamos a hablar de lo importante, lo que es la participación del médico general en el manejo del paciente con cáncer. Yo creo que es muy importante que todos reconozcamos que el diagnóstico temprano es lo que determina el resultado final de un paciente. Entonces vamos a comenzar. Primero, pues me imagino que muchos de ustedes, espero que si no lo vean, esto está en el internet, hay un plan de señal de salud pública y de control del cáncer en Colombia, en el cual especifica muy claramente los pasos a seguir con todos los tipos de cáncer. Es muy bueno, es muy claro y yo me lo leí, hay un aprendizaje muy bueno, fácil de leer y lo recomiendo que todos lo hagan porque pues es importante. Ahora, es claro que el sistema de salud, inclusive comparado a otros países, tiene varias ventajas. Existe una red de salud que funciona, a pesar que a veces la criticamos, hay una red de salud que funciona y hay una conexión bastante buena entre todos los sitios. La mayoría de los pacientes supuestamente están asegurados debido al sistema subsidiado. Existe un grupo muy grande interesado en mejorar el manejo del paciente con cáncer y tanto el gobierno local como nacional han tenido una participación activa en el proceso. Estas son unas estadísticas un poco obvias, pero más o menos lo mismo y como ven ustedes aquí en este momento existe el hombre, la próstata y la mujer, la mama y el cuello uterino son los cánceres más comunes, tanto en mortalidad como en incidencia, seguida por el cáncer del estómago, que en Colombia pues es una de las regiones más altas en el mundo en cuanto al cáncer de estómago. En cuanto al crecimiento a través de los años, a pesar de que había una mejoría en la mayoría de los cánceres, el cáncer de mama ha continuado un crecimiento y se ha estabilizado un poco, pero continúa siendo algo grande como cáncer de muerte por cáncer en Colombia. El estómago es todavía muy alto, sin embargo ha continuado bajando. El diagnóstico desafortunadamente también es muy tardío. Ahora existe una problemática grande en Colombia que muchos de ustedes la conocen y que pues hay una escasez de sitios cercanos que son accesibles a los pacientes para que pueda hacer una capacidad de diagnóstico temprano. Y como hablábamos anteriormente, el diagnóstico temprano es lo que determina el resultado final de los pacientes. Existe una escasez del personal que esté entrenado para el diagnóstico temprano, que estén capacitados en los sitios de atención primaria para que esto pueda suceder. No podemos esperar que los pacientes vayan al Hospital Universitario del Valle para ser diagnosticados. Existe una escasez muy grande de oncólogos, tanto médicos como cirujanos, a nivel nacional, porque pues se hacen muy pocos, se entrenan muy pocos en todo el país. Hay barreras administrativas de autorización debido a una cantidad, una problemática bastante difícil y por supuesto los escasos recursos económicos de la población. Ahora, hay que partir desde el principio que en general la mayoría de los cánceres pueden ser curados. ¿Están viendo la pantalla? No, doctor, no la estamos viendo ahora mismo. ¿Me han debido decir un momentico de qué está pasando aquí? ¿Ahí la están viendo? ¿Aló, la están viendo? No, aún no. Ahí ya está iniciando. Perfecto. Ok, entonces ya me vuelvo la… me han debido decir eso para que estuviéramos a ver, la estuvieran viendo, ¿no? Bueno, esto fue lo que han debido ver anteriormente, pues el plan decenal de salud, las ventajas que existen en el sistema de salud, la incidencia tanto de próstata como de mama, seguida por cuello uterino y estómago. Esto es lo que hablamos, pues, del aumento progresivo a través de los años de la enfermedad de los cáncer de mama y el cuello uterino juegan un papel importante. Y aquí estamos en este momento en la problemática… Le quito esto aquí para que… En la problemática en general, pues, como decíamos anteriormente, en general la mayoría de los cánceres pueden ser curados si se diagnostican en un momento temprano, ¿no? Ok, ahora una cosa muy importante en el tratamiento del cáncer es que los pacientes son los más importantes en este esquema. El médico no tiene un poder sobrenatural, el médico no es la persona importante en esto y hay que enfocarse en que todo lo que hagamos está dirigido al manejo del paciente. Y es importante que miremos que si nosotros queremos que los pacientes estén adelante, debemos imaginarnos que nosotros queremos manejar a todos los pacientes como nos gustaría que nos manejaran a nosotros. Entonces, todo el sistema debe funcionar alrededor de ese proceso. Ahora, en cuanto a la participación del médico general, en cada etapa de prevención, diagnóstico temprano, tratamiento, cuidados paliativos y hospicios, pues, en el momento en que ya no se puede hacer nada por el paciente, el médico general juega un papel importante porque es la persona que está viendo a estos pacientes regularmente. Ahora, muy importante el conocimiento de qué es lo que le está pasando al paciente y cuáles son sus riesgos. Cuando usemos la historia clínica, a veces desconocemos o no queremos ponerle mucha atención a lo importante de la familia. ¿Qué pasó? ¿Una pregunta? Si hay lo importante de la familia, debes de conocer la historia del paciente y los riesgos que eso incita. Por ejemplo, primero con la prevención del cáncer hay que evitar las conductas de riesgo como veremos más adelante. Hay que tener un control de salud apropiado y hay recomendaciones generales que no solamente como médicos, sino como personas debemos seguir y nuevamente saber qué le ha pasado a nuestra familia porque ya basado en la genética podemos encontrar factores a riesgo que nos ayudan a prevenir no solamente un cáncer, sino hacer un tratamiento muy temprano o inclusive hacer un seguimiento temprano de los pacientes a riesgo. En cuanto a la prevención del cáncer, el estilo de vida del cáncer, pues ya sabemos que la gordura, la actividad física, el tabaco, todo eso, la dieta juega un papel muy importante y hay que ponerle atención. Y cada vez nos hemos dado cuenta de que hay más factores que pueden alterar no solamente en cáncer, sino en una cantidad de otras enfermedades relacionadas con nuestra salud. La obesidad. La obesidad se ha vuelto una calamidad a nivel mundial. Se espera que más de 1.5 billones de adultos son obesos. Y lo más importante es que el seguimiento o la causa del cáncer por la obesidad ha aumentado cantidades y ha sobrepasado ya la causa del cáncer relacionada con el tabaco. O sea que el ser gordo no solamente aumenta la incidencia de la mortalidad del cáncer, sino que los números son astronómicos. Más de 40.000 personas mueren al año simplemente por la obesidad relacionada con el cáncer. Ya se ha probado que hay un aumento en la recurrencia y la mortalidad en los pacientes que ya se han diagnosticado con cáncer. Comprobado un cáncer de mama, colon, próstata, útero, en leucemia en niños, también se sabe que se aumenta un riesgo de un segundo cáncer. Y si tú estás obeso, va a disminuir la respuesta a los tratamientos del cáncer. Además, pues como saben ustedes, muchas otras enfermedades diabéticas, problemas cardíacos, etc. Entonces yo le digo a mis pacientes, una cosa muy importante es que cada uno puede vivir su vida como quiera, pero pues solo la puede vivir una vez. Así que pues cada uno debe decidir cómo la va a vivir. No tenemos un segundo chance en ese caso. Ahora, no voy a ir uno por uno, pero ya existen riesgos y tenemos que comenzar a reconocer cuando vemos a un paciente por primera vez, por hipertensión o por cualquier cosa, los factores de riesgos que estas personas tengan como una causa de cáncer. Ayer estaba precisamente con un fellow en una reunión que ya pasó por toda su medicina y estaba aterrada que como especialista yo le pudiera preguntar a un paciente cosas relacionadas con la mamografía, con la colonoscopía, le estaba examinando la piel a ver si tenía un cáncer de la piel. O sea, es muy importante que no nos enfoquemos solamente en una cosa, sino que tengamos un reconocimiento rápido de los riesgos de estos pacientes. En cuanto a la prevención en diagnóstico, pues por ejemplo, la vacuna del papiloma previene, la primera prevenía el 70%, las nuevas, pues ya más cepas, previenen hasta el 90% de los cánceres cervicales. Además de prevenir la cantidad de enfermedades tempranas relacionadas con verrugas vulgares, con diloma, además de otros cánceres, cáncer de pene, cáncer orofaringeo. O sea que hay una cantidad de factores que son muy importantes que a pesar de que no se ven inmediatamente, deben reconocerse. Y la mayoría de las personas, no solamente en Colombia, sino en el mundial, no se están haciendo la vacuna. La otra cosa es que en casos de cánceres con mamografía o con citología, podemos diagnosticar el cáncer temprano. O sea que hay pautas que se deben seguir. En el caso de que suceda un cáncer, puede hacerse un diagnóstico temprano. Ahora, en cuanto a la predisposición genética, es muy importante algo que quiero recalcar. El hecho de que mi mamá tuvo cáncer de ovario, pues yo no quiero decir que a mí me iba a dar cáncer de ovario o cáncer de mamá, si ya tuve mamá. Es un conglomerado de cánceres que, basado en los genes, generan una cantidad de cánceres que están relacionados en una familia. O sea que mi mamá puede tener cáncer de mamá y la hija morir con cáncer de ovario o cáncer de páncreas, como veremos siguientemente. Entonces, la predisposición genética es muy importante porque va a enfocarse en que si una persona, por ejemplo, tuvo cáncer a los 50 años, pues tengo que comenzar a hacer el estudio de colonoscopía 10 años antes a la familia. Quería decir que los hijos deben de hacer colonoscopía a los 40 años o la mamografía a los 40 años. Si no tuvieron el cáncer a los 40 años, debe ser a los 30 años. O sea que es muy importante que comenzamos a reconocer la importancia de la predisposición genética y la importancia de enfocarnos como médicos en la historia clínica. No simplemente pasarlo porque hay que chequearlo, pero no sabemos qué es lo que estamos haciendo. Entonces, hay unos síndromes que hay que reconocerlos porque hay un riesgo aumentado. Nuevamente, no voy a responder en esto mucho, pero lo que quiero mostrar es que hay una cantidad de síndromes en los cuales, como ven ustedes, no es solamente un solo cáncer, sino que hay una asociación de una cantidad de cánceres que es lo que hace que nos enfoquemos en varios, pongamos atención a todo. Y simplemente, y esto ya ha cambiado, por ejemplo, vemos el primero en amarillo, el BRCA1 y el BRCA2, que generalmente estaba asociado con cáncer de mama, pues ya sabemos que no solamente está asociado con cáncer de mama y ovario, pero también con melanoma, cáncer de páncreas y próstata, y ahora otros. Y la otra cosa es que antes se sabía que eran solamente dos genes para mama, ahora ya hay más de cinco genes. Como ven ustedes, aquí en la columna de la mama, la cantidad de genes que después están asociados con cáncer de mama y la asociación con otros cánceres. Entonces, como ven ustedes, hay una cantidad de cánceres que, como tal, y genes que debemos reconocer porque no están asociados con varios de ellos. El tamizaje es muy importante y cambia de país a país, pero es muy importante saber en Colombia qué se recomienda para cada uno de los tamizajes. El Cervex, Mama, Color, Colón, Incluzmón, por ejemplo, una persona, no sé si lo están haciendo en Colombia todavía, pero fumadores de 30 paquetes años, que sean de mayores de 65 años, deben hacerse escanografías sin contraste para evaluar cánceres tempranos y prevenir ellos antes de que la mortalidad sea muy alta. Pero ya sabemos lo de la mamografía, sabemos lo de Cervex y relacionado con el colon. Inclusive ya en los Estados Unidos se ha recomendado porque ha habido un aumento muy grande en cáncer de colon en gente joven y ya se movió la cronoscopía a los 45 años, a pesar de que todavía los seguros no la están aprobando. Entonces, después de que tengamos esos conocimientos y vemos si el paciente está siguiendo eso, ya vienen los signos de alarma. El hecho de que una mujer esté quejándose de dolor o molestar persistente por más de dos semanas no quiere decir que está loca, no quiere decir que es la menstruación, no quiere decir que va a pasar. Cuando comiencen a suceder cosas que no son normales, a pesar de que sean muchas veces, solamente una vez, un salgado por el recto, no hay que asumir que simplemente se abra una hemorroides. Entonces, hay que estar seguro, hay que hacerle un tacto rectal, hay que referirlo al especialista para estar seguro de que no haya algo más grave. Cambio en la orina, en la materia fecal. O sea, lo más importante es no asumir, sino comprobar que no estamos lidiando con problemas mucho más graves. Yo tengo una cantidad de pacientes que porque tenían 35 años y estaban sangrando por el recto, simplemente les dijeron que no se preocuparan, que era hemorroides, para saber qué años después estaba muriéndose de un cáncer del recto. Ahora, siempre se había dicho que lo que fue omitido durante la primera cirugía se había perdido para siempre. Yo digo que lo que se omitió en el diagnóstico inicial se ha perdido para siempre. O sea que nosotros como médicos generales participando en el tratamiento del paciente por cualquier causa que no tenga, inclusive relacionado con cáncer, tenemos la obligación de caer en cuenta si esos pacientes están a riesgo para desarrollar cáncer, o su familia, ¿no? El hecho de que hagamos un paciente con cáncer, debemos decirle al paciente lo importante ahora para su familia de que se den cuenta de que puede estar un riesgo aumentado relacionado con el hecho de que un familiar tuvo cáncer. Luego viene el diagnóstico inicial, la remisión rápida. El cáncer, el manejo del cáncer, como veremos más adelante, es muy complicado y está evolucionando tan rápidamente que inclusive las personas como yo que están en el cáncer, no puedo ni siquiera mantener la información completa de todos los cánceres porque es una cosa realmente increíble. O sea que hay que tener una revisión rápida, a un cuidado de alto nivel, porque si no eso va a impactar el resultado. Es muy importante el manejo multidisciplinario. Yo diariamente estoy participando con los otros médicos de cáncer para decidir lo mejor para el paciente. El hecho de que el paciente viene a mí inicialmente no quiere decir que porque soy cirujano lo voy a operar. Ese paciente a lo mejor necesita quimioterapia primero o a lo mejor no. Entonces ahí viene lo que llamamos la navegación del paciente. Inclusive en Colombia nosotros hemos creado ese sistema, hemos entrenado a mucha gente. Hay mucho por mejorar, pero la navegación del paciente no solamente dentro de una institución, sino a través de instituciones es extremadamente importante porque si no los pacientes se pierden y se confunden. La persona que lleve un papel de una orden o escribe una orden, debe caer en cuenta que no simplemente está llevando un papel o un resultado, sino que lleva en sus manos la vida de un paciente. Que si ese papel, esa información no llega al momento adecuado, al sitio adecuado, ese paciente no va a ser tratado adecuadamente. O sea que es muy importante que inclusive la gente que cree que no son médicos o que no tratan al paciente tiene mucho que ver en una institución. De ahí la importancia de esa navegación interna y externa de los pacientes. Ahora, luego hay las malas noticias. Cuando hay un problema, pues hay que saber, nuevamente no voy a detallar todo esto, pero hay que saber tener un sistema o un soporte que permita que estos pacientes inmediatamente, ah, tengo cáncer, no voy a morir, esto es un desastre, por falta de conocimiento y entonces no llegan al tratamiento siguiente. Entonces es muy importante en ese sistema de navegación e información que el paciente sepa que si el cáncer se diagnostica temprano, la mayoría de los cánceres se van a curar. Y que si lo más pronto llegue al tratamiento adecuado, es más posible que eso suceda. Ahora, cuando llega ya esto, llega la participación del tratamiento. Ahora, el médico general, tal vez no conoce toda la infraestructura, pero conoce las básicas, las partes básicas de lo que el paciente debe conocer que va a seguir. O sea, ¿qué va a pasar? Seguramente explicarle que va a ir a un médico que le va a explicar el tratamiento o referirlo a la persona que lo va a navegar al paciente para crear información y no destruir la esperanza. Muy importante la comunicación y no solamente decirle, vea, tiene cáncer, vaya allá al hospital a ver qué le dicen. Eso no funciona, claro. Apenas salga la persona de ahí y se desapareció y no le va a decir a nadie porque cree que se va a morir. Hay que partir de la base que el diagnóstico de cáncer no significa muerte. Muy importante. Yo tengo personas que han tenido 4 o 5 cánceres y todos han sido curados. Luego viene el estadio. Es muy importante y ahí es importante el diagnóstico temprano. Nosotros no podemos tratar ningún paciente si no sepa cuál es el estadio. Y hay unos pasos para eso en el cual, pues, basado en el estadio del paciente se define el tratamiento. La mayoría de los cánceres de tumores sólidos temprano son tratados con cirugía y curados sin cirugía, sin ningún otro tratamiento. Ahora, ya cuando los cánceres van avanzando, ya se requiere quimio, radioterapia antes o después y también la inmunoterapia, ahora que ha avanzado bastante. En Colombia, como ven, ustedes ven, una de cada tres mujeres no recibe la atención temprana aún hoy. Estos son casos reales de que hemos visto el Cali, en cual el paciente viene con gente joven, esta mujer de 33 años que murió, que porque tenía una masa en el seno, le decían, usted está muy joven, usted no tiene cáncer, terminó muriéndose tres años después por esa razón. Lo importante es que no podemos diagnosticar a los pacientes en estados tan avanzados que continúen sucediendo. La mayoría de los cánceres en Colombia están siendo diagnosticados en estadios muy tardíos. A la izquierda, pues, podemos diagnosticar el cáncer cuando está en mamografía, algunas calcificaciones, ¿no? Que cuando esto sucede, a la derecha pueden ver los resultados, se puede no solamente salvar la mama, este paciente ya se le sacó el cáncer, se le hizo un gándulo centinela en la axila, que ni siquiera se ve la axila, la cicatriz, y ya recibió radioterapia en el seno, que es la manera de conservar el seno en la mayoría de los pacientes, pero como ven, no es deformación. No, en el pasado, la izquierda, pues, un paciente que no se le hizo cirugía, estaba metástasis extensa, recibió quimioterapia y radioterapia, terminó muriéndose. Pero en la derecha, simplemente como historia, esto fue lo que me tocó a mí en parte, y luego ha cambiado bastante, esta persona que fue curada de dos cánceres, en los 70, en el lado derecho, le hicieron lo que se llamaba la mastectomía radical. En ese caso, no solamente se quitaba el cero, sino la piel, los músculos pectorales. Entonces, como ven ustedes, la deformación masiva. Ella, cuando yo la vi ya en los 80, este hubo el segundo cáncer, 25 años después, en el cual se hizo la modificada, que ya se, como ven ustedes aquí, el pectoral se mantiene, pero obviamente había mucha deformidad. Ahora, pues, ya se puede hacer las reconstrucciones y así, siguientemente. Pero como ven ustedes, había un cambio muy grande. Antes se creía que todo cáncer necesitaba cirugías masivas. Hay algunos que lo necesitan todavía, pero no la mayoría. Ahora, nuevamente, hay muchos tipos de cirugías relacionadas, por ejemplo, con cualquier cáncer, el cáncer uterino. Y eso depende del estadio, que puedas ir de cosas muy tempranas, tratamientos muy localizados, allá tratamientos muy avanzados. O sea, que es muy importante la participación del médico general con los que existen unos resultados que están relacionados con el momento en que esos pacientes son remitidos y a quién son remitidos. Por ejemplo, si hay un manejo inadecuado de nodos pulmonares, simplemente porque, bueno, es una cosa muy pequeña, no se preocupe, venga, después. Esos pacientes hay que seguirlos. Y ya hay pautas. O sea, cuando se encuentra, por ejemplo, en una escanografía, nódulos de 5 o 6 milímetros. En metástasis hepática, por ejemplo, la gente creada, si tiene tumores en el hígado, se va a morir. No es cierto. Como veremos más adelante, pacientes se pueden curar. Hay conceptos erróneos de que, oh, el tumor es muy grande, el tamaño no tiene necesariamente que ver con la mortalidad, o que hay muchos tumores, o que los positivos en el PET, o en la escanografía, el PET scan, no todo lo que se ve en el PET es positivo. Todo proceso inflamatorio es positivo en el PET. Problemas infecciosos de hongos, en el toras, frecuentemente, 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 todo eso puede verse positivo y frecuentemente se ve positivo en el PET, pero no es cáncer. O sea, hay que tener mucho cuidado con eso. Y si se hace un diagnóstico temprano, se van a evitar una cantidad de problemas, no solamente del aumento del costo y de las complicaciones, sino un resultado peor. Por ejemplo, hay los mitos del médico general, cuando hay muchos tumores no se puede hacer nada, o hay muchos tumores diseminados por el abdomen y solamente responden a quimioterapia. Completamente falso. Por ejemplo, el hecho de la carcinomatosis peritoneal. Les voy a mostrarle unos casos de cánceres muy avanzados en los cuales se puede hacer mucho y que hay muchos pacientes vivos 20 años después. Eso es una de mis especialidades. Entonces, la pregunta es, ¿cómo refiero a este paciente a un sitio que conozcan estos problemas para que puedan hacer algo? Este es, por ejemplo, un cáncer de apéndix. En el lado izquierdo, el cáncer completamente invadido por todo el abdomen, lo que se llama el pseudomixoma peritoneal. Nosotros vamos, removemos todo el tumor, cirugías que duran de 8 a 15 horas y en ese momento hacemos quimioterapia intraoperatoria con hipertermia. Ustedes ven, los izquierdos eran antes de la cirugía y después, después, ¿cómo queda? Se hace una limpieza extensa y como digo, hay pacientes viviendo más de 22 años con una sobrevivencia a 10 años de más del 55%. Para mostrarle a una paciente de 33 años, ahora, en junio, este paciente todavía sigue vivo hoy, tres años inclusive después, fue diagnosticado en el 2007, cancinoma avanzado, ha sido un amigo mío en este momento, ya lo veo regularmente, inclusive jugamos golf. Son pacientes que, no solamente porque están avanzados, no tienen opción. Generalmente, hay que discutir eso porque dependiendo del tipo de cáncer, hay opciones de tratar a estos pacientes. Por ejemplo, con cáncer colorectal, con carcinomatosis peritoneal, estamos hablando de estadio 4. Si se hace el mismo procedimiento en cáncer de colon y se remue, y se quita todo el tumor, hay una sobrevida del 45% también a los 5 años. Si no se puede sacar el tumor, pues la mayoría de los pacientes mueren tempranamente. O sea que hay manera de hacer decisiones complejas para diferentes tratamientos. Metástases hepáticas. Ya la cirugía de hígado se hace regularmente con muy buenos resultados, con metástasis de una cantidad de tumores. A veces se da quimioterapia preoperatoria, ya hay otros sistemas de embolización, resecciones múltiples, usamos radiofrecuencia o abrasión con microwaves que permiten eso. Aquí, por ejemplo, un tumor muy grande y con los tumores, uno en el óvulo izquierdo y derecho y no podía ser resecado. Se dio quimioterapia corta porque la quimioterapia solamente, sin solamente ser la quimioterapia, no tiene el paciente chance a pesar de que haya mejoría en varios casos. El paciente responde y en ese caso se lleva a cirugía. Como ven ustedes en el lado izquierdo, en los dos casos, que al darle quimioterapia entonces se hizo posible hacer la cirugía. Este es un hígado, es una persona todavía vivo en el cual nosotros podemos sacar. Estos son mis dedos al otro lado del hígado, hacemos huecos y sacamos los tumores. Afortunadamente, el hígado, desde siempre y cuando esté en buenas condiciones, permite una recuperación muy rápida y en menos de un mes se recupera el volumen de hígado perdido. O sea, que en palmetazas de hepáticas, por ejemplo, si se puede resecar, es la única opción de cura que tienen estos pacientes a pesar de que puede haber una respuesta inicial a la quimioterapia. Esto es un acto que presenté en 1989, me dijeron que estaba loco haciendo esto para los pacientes, pero como ven ustedes, la sobrevida era excelente en pacientes con metatadas hepáticas, a pesar de que algunos de ellos tenían hasta 10 metatadas hepáticas. Ahora, cuando ven, por ejemplo, en carcinomatosis peritonial, estos son nuestros resultados recientes de pacientes con cánceres de estadio 4, como ven aquel de apéndice, ovario, colorectal, mesotelioma, gástrico, sarcoma, terino y endometrio, la sobrevivencia, nuevamente, el número de personas vivos a 5 años y la sobrevida más larga en años. Como ven ustedes, tenemos pacientes muchos años después con estadios 4 aplicando el tratamiento adecuado. Entonces, hay un gran impacto en la sobrevida de pacientes aún en estadios avanzados si se hacen referencias adecuadas. Entonces, volviendo a lo importante es el manejo multidisciplinario. Lo importante es explicar a los pacientes las opciones, que el paciente entienda por qué está paseando para que pueda haber una participación activa del paciente. No es que yo le digo lo que tiene que hacer y no, o que le digo a la familia y no al paciente, el paciente para que las cosas funcionen, no solamente tiene que entender lo que le está pasando, cuáles son los riesgos de su tratamiento, las complicaciones potenciales para que pueda hacer un tratamiento adecuado y pueda seguirlo. Porque, pues, estos tratamientos tienen sus complicaciones y son difíciles al principio y el paciente si no conoce eso no va a seguir. Entonces, es muy importante porque eso no solamente depende de la continuidad del tratamiento, pues, pero también una mejor calidad de vida, de vida, que la familia sepa qué está pasando. Deben saber la importancia de los efectos físicos, psicológicos que quiere cada etapa de tratamiento. Hay una etapa inicial, pues, de la etapa aguda del miedo del tratamiento inicial que no saben qué esperar. Luego viene el periodo a corto plazo, los primeros años en el cual la recurrencia puede suceder, pero, pues, no ha sucedido. Cada vez que un paciente viene a verme, está esperando a ver si el cáncer volvió o no, entonces hay que comenzar a mover, a dejarles saber que a medida que va pasando el tiempo ese riesgo disminuye. Y luego viene el periodo de supervivencia permanente. Ya la sobrevida de gente en los Estados Unidos, por ejemplo, hay más de 15 millones de personas sobrevivientes de cáncer. Entonces, esas personas no solamente tienen riesgo de otros cánceres, sino que los tratamientos han creado cambios psicosociales y físicos que son importantes de seguir. Entonces, es muy importante atender a eso. Los niños tratados con cáncer tienen una cantidad de problemas de crecimiento y de otros cánceres posteriores que hay que tener en cuenta. Entonces, hay que mantener durante el tratamiento la comunicación entre las especialidades diferentes. Eso es lo importante de la navegación. Los equipos de soporte, el médico, pues no tenemos el tiempo ni el conocimiento para estar enterrado de todo, mucho de poderle hacer al paciente todo y gastarle dos horas cada paciente. Pero sí podemos formar equipos con personas que ayuden a facilitar eso. También dura el tratamiento, pues el médico general puede ayudar al manejo del dolor, a algunas infecciones. Hay que conocer que hay complicaciones y comunicarlas rápidamente a la persona que lo trató. Las complicaciones quirúrgicas, efectos secundarios de quimioterapia, radioterapia que se deben conocer para que los puedan reconocer y pasarlos rápidamente al tratamiento. todo esto va a afectar la calidad de vida. Muchos pacientes se deprimen, inclusive hay 25% de los pacientes pueden tener depresiones mayores. Hay que referirlo a psicólogos, en algún caso a psiquiátricos, pero la mayoría de los pacientes que tienen cáncer no necesitan un psicólogo o un psiquiátrico. Necesitan, es como un entrenador que les diga, mire, esto es lo que va a pasar, esto es lo que va a suceder, lo vamos a ayudar para que el paciente pueda hacer y incluir a la familia como un soporte familiar porque si la familia se echa al lado o está asustado que se va a infectar o que la van a maltratar, eso es un problema. Entonces, esa comunicación entre las especialidades y con el paciente es extremadamente importante. O sea, la calidad humana del médico, como ven ustedes, es extremadamente importante para la salud del paciente finalmente. Después del tratamiento, todos estos efectos colaterales de que estamos hablando, la incidencia, los factores de riesgo que hablamos inicialmente tanto de la paciente pero de la familia. El paciente tiene que darse cuenta de que le debe decir a sus familiares que tienen cáncer para que ellos puedan hacer el tratamiento. Si mi hermano tuvo cáncer de cólora a los 50 años, pues que me deje saber yo a los 40 para que yo me haga mi colonoscopía. Todo eso es muy importante y hay que reconocerlo y si como médico no conocemos eso, pues ¿quién lo va a conocer? Entonces, muy importante todos estos efectos colaterales, psicosociales, funcionales, sexuales, familiares. Yo no sé a ustedes pero a mí cuando yo pasé por medicina ya hace muchos años y posiblemente muchos de ustedes no habían nacido, yo me gradué en la Universidad del Valle en 1980 de médico general así que ya ha pasado mucho tiempo pero en general nosotros no les hablábamos a los pacientes de los problemas sexuales nosotros ahora estamos a estas cirugías o radiación y nunca se le habla al paciente si ha tenido problemas de problemas sexual o qué pueden hacer para mejorar eso. Han hablado con el esposo a decirle que está bien tener relaciones y esto es lo que hay que hacer que no se va a contaminar que no la vamos a tratar etcétera, etcétera o sea que es muy importante comunicación y si nosotros no nos sentimos capaces de hacer eso entonces referirme a la persona que lo puede hacer pero hay que tenerlo en cuenta porque eso se relaciona a la calidad de vida. Cuando uno tiene una enfermedad un cáncer problemas cardíacos no es bueno se murió echemosla a un lado ya se fregó sino pues cómo lo podemos ayudar para que dé una mejor vida. La parte más fácil de un tratamiento es dar la droga la cirugía la quimioterapia la radioterapia lo más difícil es que el paciente 5, 10 años después esté bien viviendo una vida normal. Efectos colaterales son cantidades no voy a ir a ninguno de ellos pero como ven van desde cataratas hasta enfermedades coronarias la radiación por ejemplo de mama ahora se hace mejor antes había efectos colaterales en el corazón y el pulmón cáncer secundario en el pulmón todo eso ya hay que tener y hay que tenerlo aún en cuenta pero en un niño que se le dé radiación va a tener problemas de esterilidad problemas de de crecimiento etcétera etcétera como ven ustedes hay una cantidad de efectos secundarios que el médico general y otros especialistas no relacionados con cáncer deben conocer para ser tratados. Ahora la otra cosa que es importante que una un cáncer todos los cánceres no son lo mismo cada cáncer y en cada el hecho que yo hago cáncer de adultos no quiere decir que estoy capacitado para hacer cáncer de niño son enfermedades completamente diferentes tratadas por especialistas diferentes con resultados diferentes dar un ejemplo por ejemplo el sarcoma en niños de músculo que tenía una mortalidad del 80% cuando yo estaba en entrenamiento ahora con quimioterapia radioterapia y cirugía el 80% se cura en adultos no es tan bueno o sea que hay una cantidad de cambios simplemente relacionados con la edad entonces hay que tener en cuenta que cada cáncer tiene requerimientos diferentes o sea que como institución uno no puede decir vamos a tratar todos los cánceres porque necesitan especialistas equipos personal entrenado etcétera y terapias alternas hay que incluir las terapias alternas ya se sabe que por ejemplo la acupuntura puede ayudar con efectos colaterales de la quimioterapia problemas cognitivos problemas enfocados al autocuidado el control de peso la dieta actividad física todo eso se ha demostrado que si la recuperación del cáncer mejora con la cooperación con terapias alternas no es una o la otra sino conjunta ¿no? ahora se ha comprobado que el seguimiento por el especialista de cáncer del paciente le va a ir peor que si los pacientes son manejados conjuntamente entre el oncólogo y el médico general ¿ok? porque no solamente va a reducir mejorar la continuidad del tratamiento sino que va a reducir las complicaciones las visitas a las salidas de emergencias y permite el paciente cuando llegue un caso de que tenga que morir morir en su casa o en sitios que estén preparados para ello en un momento dado no sé si todavía es cierto la causa 1 de mortalidad en el hospital universitario del valle hace unos 10 años no sé si todavía sea así era cáncer o sea que la gente llegaba a morir por cáncer a la emergencia que es un error porque en la emergencia no se puede hacer nada en un cáncer que esté muriéndose una persona con cáncer que esté muriéndose o sea que no solamente el gasto de recursos sino pues no es lo más apropiado para el paciente o la familia o sea que muy importante de aquí estas presentaciones es la educación de nosotros el mundo está evolucionando muy rápidamente o sea que nosotros tenemos que estar educándonos caer en cuenta de los cambios del tamizaje del diagnóstico tratamiento mantener la conexión con otras especialidades y que estemos seguidos que yo no estoy de médico simplemente para que me paguen para ver un paciente hoy sino que yo soy un médico para mejorarle la calidad de vida a los pacientes que tienen enfermedades o prevenir porque ya el manejo del paciente ha cambiado ya no es simplemente tratar una enfermedad como nos han entrenado sino ayudar a prevenir enfermedades y como ven ustedes ya te muevo aquí un poquito esto como ven ustedes aquí el cáncer pues es una evolución que va desde la evaluación de los riesgos hasta la intervención en la sobrevida etcétera etcétera o sea que es una continuidad que prácticamente va a través de toda la vida de los pacientes y siempre teniendo datos que permitan evaluar los resultados para que controle nuestra calidad nosotros estamos frecuentemente mirando nuestros resultados para ver si estamos haciendo lo que se debe hacer y si no a ver cómo mejoramos así que como ven ustedes la investigación es muy importante la genética los datos para que podamos ver cómo estamos funcionando pero todo en un marco de alta calidad recuérdense piensen ustedes que ustedes son el paciente en ese momento diga bueno qué haría yo qué quería que me hicieran a mí si yo estaría en ese momento si ustedes hacen eso y mucha gente la gente viene pacientes vienen completamente confundidos bravos y nosotros los tratamos mal eso no debe ser así en ese momento pónganse en ese sitio y vean bueno cómo reaccionaría yo qué puedo hacer cómo quiero que me tratan y traten a ese paciente de esa manera y verán que no solamente van a gozar su especialidad mejor sino que van a estar felices de que eso está sucediendo siguiente es en Colombia existe ese patrón de referencia que sobre todo para cáncer está equivocado de nivel 1 nivel 2 a nivel 3 porque hay una demora en la atención del paciente en general ya hemos comprobado hemos hecho estudios de que el nivel 1 al nivel 2 porque el nivel 1 y el nivel 2 tienen la capacidad de tratar adecuadamente a los pacientes por ejemplo un ejemplo cáncer de mama el nivel 2 no tiene radioterapia no tienen los especialistas de cárcer especializados no tiene la gamografía para hacer el ganglio sentinela ¿no? muchos de ellos no tienen la gama pro pues la pro para hacer el estudio o sea que eso ha demorado el tratamiento tardío más repetición y problema lo que he sugerido ya hace varios años es que nivel 1 y nivel 2 se entrenen en diagnóstico y seguimiento del paciente o sea que el paciente llegue ahí se puede hacer una biopsia rápida una mamografía inmediatamente referir al nivel 3 de esa manera se refieren los pacientes que se deben referir y no hacer pasos inadecuados que lleven a una demora del paciente esto es lo que sucede en muchos casos aún todavía que nivel 1 y nivel 2 pues lo mandan a nivel 3 y nadie sabe qué pasa hay que hacer una navegación extramural hay que tener que ir los datos qué le está pasando al paciente no solamente qué le pasa al paciente dentro de la institución sino pues hay que asegurar que el paciente llega al equipo adecuado y más aún la EPS debe tener una responsabilidad y un control de calidad en este momento algunas de las EPS nos han contratado y nos están preguntando cómo les podemos ayudar con esta navegación extramural porque ya es un requerimiento del sistema de salud en Colombia no es simplemente tratemos el paciente y váyase sino bueno cuáles son los resultados y crear ese puente que nos permita que tanto el nivel 3 y ojalá que ahora ya con la tecnología pues es mucho más fácil saber qué le pasó al paciente así que yo como médico general el paciente que yo mandé que se hiciera una mamografía en una biopsis tiene cáncer cuando venga a verme a mí por su hipertensión yo sepa que ya le hicieron una adhesión quimioterapia y si ha curado o no se ha curado porque eso va a afectar la manera como tengo que tratar a ese paciente y qué otras drogas o qué otra énfasis tengo que tener en este puente es donde nosotros como fundación la fundación colombiana para la prevención y tratamiento del cáncer que ya llevamos por muchos años con ello estamos enfocándonos a ayudar esa conexión entre las instituciones que es muy importante la idea es que existe un plan de salud en Colombia muy bueno sin embargo no se ha implementado y no se ha implementado porque pues como dieron ustedes hay una cantidad de barreras que hay que mejorar pero eso no quiere decir que no la podemos mejorar lo importante es cómo todos nosotros y cada uno de ustedes es responsable no solamente de proveer la calidad de manejo de los pacientes sino de cómo hablan entre ustedes para que este plan decenal que en papel es muy bueno realmente pueda ser implementado y esto no es solamente una persona o una institución el número de pacientes es tan tan voluminoso que no hay una institución un sistema que pueda manejar ni siquiera la base básica de los pacientes o sea que si no nos ponemos de acuerdo y esto es lo que hemos tratado de hacer el hospital aquí mis propios pacientes y amigos de los Estados Unidos ayudan a colaborar con esto con esto la fundación la asociación americana de cáncer estamos trabajando con otras partes de la salud en Colombia pero es muy importante que ustedes como miembros de no solamente del cuerpo médico sino de la sociedad ayuden a empujar que estas cosas sucedan los niveles la fundación etcétera inclusive este año abrimos unas becas para un médico y una enfermera del colegio INEM para que puedan tener la oportunidad de entrenarse y van a ser entrenados como médicos o enfermeras en la universidad javeriana hicimos un compacto con ellos para que todos los años los estudiantes que tengan las capacidades tengan sus notas puedan llegar a ello y darle la oportunidad a personas que en su vida no han tenido la oportunidad de llegar a un entrenamiento de medicina puedan hacerlo entonces con resultado de todo esto que ha sucedido que se ha disminuido el tiempo de espera para el tratamiento se disminuye la sobrecarga del nivel 3 no hay ninguna razón para mandar 10 mil personas a que se hagan mamogramas en hospital universitario hay que mandar solamente los pacientes que necesiten estar ahí ya con un diagnóstico la aprobación inmediata antes el paciente andaba con sus resultados debajo del brazo y no obligaba el papel y se acababa uno viendo su patología le daban la patología para que le llevara al patólogo todo eso ha cambiado y ya la aprobación en muchos casos es electrónica y debe ser la responsabilidad del médico tratante más que todo pues de la institución tratante para que esa información llegue donde debe llegar y que no sea la responsabilidad del paciente porque eso va a llevar a muchos problemas y demora y tener pues los datos continuos de prospectivos para saber qué le está pasando al paciente lo que va a llevar a un diagnóstico temprano una mortalidad baja y satisfacción del paciente del médico y consecuente la disminución del costo entonces necesidad inmediata cirujano general debe entretenerse en el cáncer en los Estados Unidos la mayor los cirujanos que tratan más cáncer son los cirujanos generales que han sido entrenados para ellos el médico general en este momento debe participar en esto en los Estados Unidos ya no tenemos suficiente gente para manejar cáncer como especialistas entonces ha habido un crecimiento muy grande lo que se llaman las enfermeras especialistas los asistentes de médicos que son prácticamente gente que salió del colegio y que después de cuatro años tienen dos años de entrenamiento y ayudan a nosotros en cirugía a escribir órdenes a ver pacientes a escribir notas porque si no no podemos dar abasto y hay que mejorar el entrenamiento de posgrado en Cali ha ido mejorando pero no hay suficiente en este momento entrenamiento en Colombia y en general el entrenamiento de soportes y como dije anteriormente nosotros vamos a ayudar con esa parte entonces para resumir las responsabilidades del médico general son muchas el médico general hasta ahora en muchos casos ha sido remitido a ser un secretario que escribe notas y se olvidó del paciente el médico general es el administrador del paciente tiene que mantener contacto regular con los colegas tener conocimiento de los recursos disponibles tanto en su institución como en otras instituciones porque si yo estoy a mí me llegan pacientes a veces que en mi institución no tienen la capacidad de mejorarlo ese paciente debe remitirse a sitios que sí lo pueden hacer muy importante y lo más adecuado posible no es acerca de mí de mi income o de mi salario es acerca de ese paciente recibiendo el tratamiento que debe recibir recuérdense como me gustaría que me lo recibiera yo mantener la salud general del paciente muy importante proporcionar el manejo del dolor cómo bajaremos que el paciente esté sintiéndose bien que no haya ninguna depresión otros problemas psiquiátricos atender a problemas que la familia esté trayendo relacionados con el cáncer o otras enfermedades y muy importante como dije anteriormente la prescripción genética así que señores médicos generales y enfermeras no y quiero hablar también las enfermeras porque las enfermeras jueguen un papel muy importante en este en este papel ellos trabajan con el médico mano a mano nosotros las enfermeras no podemos hacer lo que tenemos que hacer muchas veces al médico nos dan el prestigio del resultado y como les digo yo esto no es Armando Sard esto no esto es un equipo que hizo posible que eso sucediera y el y el beneficio de lo que hagamos está directamente proporcionarlo a un equipo cohesivo que permita que eso suceda pero el médico general y la enfermera son los son los porteros si ustedes no tienen eso bien graneado ya cuando llegue a nosotros como cirujanos los pacientes no se les va a poder arreglar y claramente no lo podemos hacer sin ustedes entonces lo más importante es un grupo compacto articulado que haga que esto suceda ya todos sabemos qué hacer está escrito el plan de senado lo ha escrito ya nadie se lo tiene que inventar pero hay que evaluar los resultados simplemente porque yo me entrené hace 20 o 30 años ya yo a mí en este año tengo que tomar mi examen otra vez para que poder seguir ejerciendo como cirujana y tengo que hacerlo cada dos años y si no lo paso pierdo mi licencia y la oportunidad de seguir practicando o sea que en Colombia no existe eso el hecho de que porque una persona se graduó como especialista va a ser especialista toda la vida no la vida cambia está muy rápida ahora más que nunca ahora lo que se demoraba 100 años en cambiar está cambiando en uno o dos años y a todo nivel en toda especialidad en cualquier parte de tecnología ahora una cosa que siempre he dicho que una meta es un sueño pero con fecha si yo quiero hacer algo y no le pongo una fecha nunca sucede y como dijo el doctor yo le estaba preguntando al doctor ¿cómo se llama? en Cali que hace el registro de tumores y me decía bueno doctor pero porque es que no se pueden hacer las cosas aquí en Cali o en Colombia y dice Armando es que se necesita gente con ganas entonces la pregunta para ustedes ¿ustedes tienen ganas? porque sin ustedes esto no va a suceder ahora la enfermedad es un problema del médico pero salud es la responsabilidad de todos y hay que evolucionar de un tratamiento curativo a un sistema de prevención si nosotros nos seguimos enfocando en tratar personas que ya está muy avanzada no vamos a hacer nada o sea que en cuanto a la economía de la salud la salud no es un costo es una inversión hay una rata social de inversión que es igual a una población saludable y eso es un gran retorno de inversión es bueno para la ciudad el país y el futuro imagínense si una vacunación se lleva a cabo y se previene el 70 al 90% de los cánceres imagínense el número de mujeres que se mejorarán el número de niños que no van a estar huérfanos los costos que se van a prevenir o sea que y también hay que tener en cuenta que pues los recursos son limitados pero las necesidades son ilimitadas entonces hay que priorizar no podemos hacer todo en el día uno que bueno vamos a ver qué podemos hacer bien y qué podemos hacer y es difícil pero no se puede hacer todo y hay que hablar de cáncer ampliamente hay que decir usted tiene cáncer vamos a ayudarle esto es lo que hay que hacer pero pues tenemos que como sociedad civil estar comprometido lo que queremos hacer algunos de ustedes van a seguir siendo médicos viendo pacientes tienen su papel su participación que es muy importante los que se van a meter en la economía de la salud pues tienen que importar pero tienen que estar conectados si no no funciona el médico y el administrador son muy importantes imagínense el impacto que esto pudiera tener hay dos tipos de personas las que resisten el cambio a favor de la nostalgia y las que se mueven con los tiempos y crean un futuro mejor qué tipo de personas son ustedes no todo el mundo dice ah es que en Colombia esto no se puede hacer nada pero pues si seguimos pensando así en 30 años sus nietos van a estar diciendo lo mismo eso es lo que hace que haya progreso el hecho de de decir bueno vamos a cambiar lo que está procediendo moverse con los tiempos y crear un futuro mejor lo que hicimos lo que hicimos el año pasado no se puede hacer hoy y esperar resultados diferentes no podemos esperar hacer los trabajos de hoy con métodos de ayer y esperar en el negocio mañana que esto vaya a mejorar eso no funciona el mundo es muy dinámico tenemos que avanzar al mismo ritmo ritmo sino nos van a empujar y nos vamos a quedar atrás a mí siempre me ha gustado estar al frente empujando buscando nuevas ideas a ver cómo se puede ayudar ¿no? el enfoque principal no es sólo en que los pacientes se estén curando sino también en que tengan una buena calidad de vida lo que llamamos un enfoque holístico necesitamos necesitamos tener un equipo enfocado en mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes necesitamos convertir a los pacientes con cáncer en sobrevivientes pero en todo lo que eso significa ¿no? esto no simplemente pues usted no puede caminar no puede beber pero no se preocupe porque está curado eso no es lo que debemos hacer cómo podemos ayudar tratamiento del cáncer o de cualquier enfermedad en general es más que vencer una enfermedad así que ninguna persona puede hacerlo solo pero todos y cada uno podemos hacer algo y pregunta a ustedes ¿qué van a hacer? alguien me dijo alguna vez dice Armando si usted quiere mejorar algo después de una conversación después de que decide hacer algo haga en ese momento lo que alguna cosa que lo va a llevar más cerca a completar esa meta entonces si queremos la cerveza pues tenemos que colaborar todos para poder progresar muchas gracias por atención ¿alguna pregunta?